Hola, soy Luis Silva, el profe. Bienvenidos a mi canal donde siempre vamos a aprender algo nuevo. Hoy vamos a hablar del libro El Principito. Bueno, antes de entrar al contenido del libro, quería contarles muy brevemente algo sobre su autor, Antoine de Saint-Exupéry, que murió con 44 años en Estados Unidos. Francia para ese entonces estaba ocupada por el ejército alemán y él estaba haciendo oficios para la recuperación de su país. Él había sido piloto de guerra y de hecho hay un accidente que él tuvo en la vida de juventud en el desierto del Sahara que todos dicen que es autobiográfico, que se refleja en el libro después. Lo vamos a ver enseguida. El libro El Principito, ustedes probablemente lo conocen, es un libro archi, archi popular. Está traducido a más de 250 idiomas en el mundo. Es probablemente el libro francés con más ediciones, con más ejemplares publicados. Se lee en los colegios de muchos lugares del mundo. Probablemente haya sido la experiencia de ustedes como fue la mía. ¿Cuántas veces habíamos ocupado El Principito con sus frases tan bonitas, quizás para cortejar a alguien, para hacernos los interesantes o los estudiosos? Bien, ahora vamos a ver el argumento del libro. A diferencia de lo que comentábamos en el capítulo anterior, cuando hablamos de Civil War, en donde había un auténtico drama, los superhéroes enfrentados entre sí como en una guerra civil, el libro de hoy no tiene, pero obviamente hablando así, obviamente que hay drama, no hay un conflicto. El argumento del Principito, ustedes lo conocerán de sobra, se los cuento en dos segundos, trata de un aviador que tiene un accidente, cae en el desierto, y allí se encuentra de una manera completamente sorprendente, mágica, casi podríamos decir, con este pequeño príncipe, un niño que está allí y que se le acerca a conversar, y tiene largos diálogos porque el aviador no puede echar a andar su avión, no puede repararlo, y se toma un montón de tiempo en hacerlo, y esos días que se temen en hacerlo, son días en donde está acompañado por este principito, y van teniendo conversaciones sobre los viajes que este príncipe ha hecho por el universo. La Tierra es prácticamente el último país que visita el príncipe en su tour cósmico. No tiene vocación, como decía, de compartir con el aviador sus experiencias, sus encuentros en los otros planetas del cosmos. Al final es bastante triste el final, si es que lo tienen en la memoria, es bastante triste, hay que decirlo. Bien, esa es la sección argumento. O drama también, la trama de él. Ahora quiero detenerme en el análisis de un capítulo específico de este excelente libro, que es el capítulo 10. El capítulo 10, que es el capítulo en el que voy a detenerme en este episodio sobre el principito, es un capítulo que a mí siempre me ha parecido particularmente interesante como profesor de Derecho Constitucional, y de hecho es un capítulo que se lee en mi curso desde hace muchos años, siempre en la primera clase. El capítulo 10 trata del encuentro del principito que va recorriendo distintos planetas, distintos asteroides, con un rey que gobierna sobre un planeta. La peculiaridad de este planeta es que el rey está solo, el rey no tiene súbditos. Y de hecho su capa de armiño ocupa prácticamente toda la superficie del planeta, y el principito no tiene, más o menos que no tiene dónde sentarse. Pero bueno, el principito llega allí, como él tiene facilidad de trato, inicia inmediatamente un diálogo con el rey. Y el principito llega al planeta de este rey, y el rey inmediatamente le da una orden, él le dice que no puede bostezar, porque el principito está con un poco el sueño. Y entonces el principito le dice que no puedo evitarlo, y entonces el rey le dice que te ordeno que bosteces. Pero el principito ya no tiene ganas de bostezar. Bueno, y así se inicia un diálogo bastante curioso, pero en el fondo muy interesante, lleno de contenido, entre un rey que se dice soberano, y cuya soberanía se extiende al universo entero, así lo dice el rey, pero que no tiene súbditos, no tiene nadie sobre quién mandar. Y por eso cuando llega el principito al planeta, el rey, aunque no se trasluce en su rostro, está feliz porque al fin tiene a alguien a quien darle órdenes, pero resulta que la orden que le da a bostezar no es cumplida, y después le ordena a bostezar y tampoco es cumplida. El principito se entusiasma con este rey tan poderoso y le pide que por favor ordene que haya una puesta de sol. Y entonces el rey mira el reloj y dice, no, falta bastante para que el sol se ponga, así que vamos a esperar a que llegue la hora, y cuando llegue la hora vamos a dar la orden. Y el principito, bastante educadamente, le dice, bueno, esto es una lata, ya no puedo esperar tanto. En mi propio planeta tenía más puestas de sol que las que me ofrece este rey. El rey después invita al principito a quedarse con él en el planeta, el principito le dice que le da lata, y el rey le dice, te hago ministro, y le dice, ministro, ¿de qué? Bueno, de justicia, pero ¿y justicia para quién? Si aquí no hay nadie. Y el rey le dice, bueno, creo que hay una rata en este planeta, yo a veces la escucho, nunca la he visto, podría ser ministro de justicia para juzgar a la rata, y la condenas a muerte y después la perdonas para no quedarte sin súbditos, sobre los cuales hay que ser el misterio. Pero el principito no se siente muy atraído por esta opción y decide irse. Y el rey le dice, bueno, no te vayas, te ordeno que te quédes, no me voy igual, y le dice, bueno, te ordeno que te vayas. Y finalmente el principito se va, ¿no? Se despiden y se va y deja a su rey en su planeta, solo convencido de que es soberano sobre todo el universo y que todo le hace caso. Esto es básico, muy esquemáticamente, el contenido de un capítulo que es muy corto, el libro entero es bastante corto. Este capítulo 10 se lee en un ratito. ¿Por qué escogí el capítulo 10 de todos los capítulos que tiene, que tiene varios, el libro? ¿Por qué escogí el número 10 para comentarlo con usted en este episodio del canal del profesor? Básicamente porque es un capítulo que contiene material para reflexionar sobre algunos problemas políticos en profundidad. Aunque la superficie no lo parezca y, bueno, como se dice del libro, parece un cuento para niños, este capítulo también. Pero sin embargo, sabemos, es un libro con mucho contenido. Eso es lo que me interesa y esa es la sección que quiero abordar ahora. Algunas reflexiones a partir del capítulo 10 del principito sobre derecho constitucional político y vamos a ver que tiene una bajada muy, muy contingente a la situación del Chile hoy con Convención Constituyente en Marcha. Bueno, quizás alguno se esté preguntando qué le pasó al profe, me parece que en mucha campaña política afectó el mate, por qué está mezclando el principito, este cuento aparentemente para niños, con materias tan importantes como la Convención Constituyente en Chile o el derecho político o el derecho constitucional. Bueno, eso es lo que quiero mostrarles en esta sección que vamos a entrar ahora, de las reflexiones, llamémoslo así, que así también la titulamos en la clase, en el episodio anterior sobre Civil War. Bien, aquí hay tres precisiones que yo querría hacer. La primera es sobre el concepto de soberanía. El rey se define soberano y define su soberanía como una soberanía universal. Cuando el principito le pregunta sobre qué gobiernas, el rey responde, yo gobierno sobre todo. Y sin embargo, el rey es incapaz de producir una puesta de sol, es incapaz de impedir que el principito bostece cuando le ordena no bostezar, es incapaz de hacer que el principito bostece cuando le ordena bostezar. Por lo tanto, uno se pregunta qué clase de soberanía es esta que en principio alcanza todo el universo y que sin embargo no puede producir una puesta de sol o no puede ordenar que alguien bostece o que no bostece. Por lo tanto, uno se pregunta razonablemente en qué consiste la soberanía de este rey o en qué consiste ser soberano. Bueno, una pregunta que tiene para nosotros que vivimos en estados en donde estamos familiarizados con el concepto de soberanía, una bajada súper práctica, ¿no? El derecho dice que la ley, el Código Civil en particular, dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana, la Constitución dice que el pueblo es soberano o que la soberanía recibe en la nación. Estamos familiarizados, rodeados, ¿no? Por este concepto de soberanía. Y por lo tanto, la reflexión que hacemos a partir de la soberanía del rey es útil para comprender también algo de la noción de soberanía a la que estamos acostumbrados, a los ejemplos que yo les decía. La primera, y aquí la cuestión es que la pretendida soberanía del rey es como la soberanía de la nación a la que se refiere la Constitución o a la voluntad, a la declaración de la voluntad soberana a la que se refiere el Código Civil, limitada. La soberanía del rey del principio es extremadamente limitada, también lo es la soberanía de la nación. Se supone, se supone que la noción de soberanía remite a un poder absoluto. El soberano es absoluto, tiene un poder absoluto. Y de hecho, así es como se caracteriza a los reyes que eran soberanos, ¿no? Como reyes con un poder absoluto. Y sin embargo, ese carácter supuestamente absoluto del poder soberano es tremendamente relativo, tremendamente acotado. No quiero entrar en la lata de por qué la soberanía que recibe la nación o la declaración de la voluntad soberana que se expresa a través de la ley está llena de limitaciones, pero de hecho lo está. Ahí quizás pongamos algún ejemplo un poquito más adelante en este episodio. Pero lo primero que quería decir es que el rey que está solo en su país, convencido de que es soberano sobre el universo y que demuestra en la práctica no tener poder alguno es una buena ilustración de lo limitado que es un poder supuestamente absoluto como el poder soberano. Y aquí enganchamos con una segunda cuestión que explica mejor lo que estábamos diciendo que es la necesidad de fundar la autoridad o la soberanía, en este caso es lo mismo, en la razón. Aquí el rey le da una explicación al principito para justificarse de que a veces sus órdenes no se cumplan como la de la puesta de sol o la del bostezo. Y se los voy a leer porque dice El rey para justificarse, y esto se lo explica al principito también ante esas órdenes que él da que no son obedecidas como la puesta de sol o los bostezos del principito, explica Si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general desobedece no sería por culpa del general, sería mi culpa. Y el principito obviamente está de acuerdo con esta afirmación si a usted le ordenan transformarse en ave marina y a un general de ejército y el general de ejército no se transforma en un ave marina no es por culpa del general sino por culpa de quien da la orden. Y dice el rey Las órdenes siempre tienen que ser razonables para ser obedecidas. Y esta es la razón por la que decía que esta segunda reflexión complementa la primera sobre las limitaciones del poder soberano porque un poder soberano que no está fundado en la razón finalmente no puede ser obedecido aunque haya voluntad obviamente que aquí hay un margen de zonas grises muy ancho, muy ancho pero el mismo rey dice Si yo le ordenara a toda mi gente lanzarse al mar lo que tendría es una revolución donde la gente antes que lanzarse al mar se vuelve contra el rey y lo desarma de hecho la historia está plagada de ejemplos como estos Es muy interesante esta dependencia de la efectividad del poder a la razón como fundamento del poder y esto es uno de los límites yo lo llamaría un límite intrínseco del poder soberano un poder o el ejercicio de un poder que no se ajusta a la razón es un poder condenado a ser desobedecido en definitiva un poder condenado a ser estéril completamente estéril y esto es lo que nos prueba el rey el rey se da cuenta tiene perfectamente claro esto y por eso no ordena la puesta de sol sino que le dice al principito mira, espérate a que llegue la hora para yo poder ofrecerte la puesta de sol obviamente que al final esto no es una orden del rey sino un fenómeno natural que el rey quiere disfrazar como una orden suya al principito no es tonto y se da cuenta está jugando el libro con nosotros pero nos muestra una realidad muy profunda acerca del ejercicio del poder político y de hecho esto es una cuestión que debaten los filósofos del derecho con mucha intensidad con mucho agaloramiento con mucha pasión el contenido racional de las órdenes como condición para ser obedecidas obviamente me refiero a que los filósofos debaten sobre la relación entre la autoridad y la razón no debaten sobre el principito por lo menos no los de derecho a la segunda reflexión decía que aquí lo que el rey nos enseña lo que aprende el principito es que la autoridad tiene que estar basada en la razón una autoridad que no se basa en la razón está prácticamente condenada a la esterilidad y aquí pasamos a una tercera reflexión que es la que espontáneamente uno se hace cuando cuando conoce al personaje del rey que es decir ¿cómo puede gobernar si no tiene súbditos? ¿cómo puede ser rey si no tiene vasallos? ¿sobre quién gobierna? ¿sobre quién ejerce la autoridad? y la respuesta es sobre nadie el planeta está vacío no sabemos si la rata de la que habla el rey realmente existe o es una invención de su imaginación y por lo tanto uno dice bueno si no hay nadie sobre quien gobierne ¿realmente el rey gobierna? si no hay nadie sobre quien ejercer la autoridad ¿hay ejercicio de la autoridad? esta es una cuestión bien interesante que es que para que haya autoridad ejercicio de la autoridad deba haber sociedad es decir un grupo organizado de personas que persiguen un fin común y de quienes se puede esperar que obedezcan o desobedezcan una norma o un acto de autoridad ¿no? o ser sujetos de gobierno pero tiene que haber más de uno y esta cuestión no es aunque puede parecer obvia no se puede pasar por alto como si como si lo fuera ¿no? porque al final la autoridad el ejercicio de la autoridad se corresponde o está complementado por la obediencia ¿no? no hay autoridad no puede haber autoridad si no hay obediencia ¿no? alguien que dice que gobierna y no gobierna a nadie no gobierna en verdad ¿no? y esta cuestión es interesante da lo mismo si tu planeta está vacío o tu en tu planeta que está lleno no eres nadie para el resto ¿no? si yo me pusiera a dar órdenes aunque estoy rodeado de gente probablemente probaría que no tengo poder alguno no tengo autoridad alguna porque nadie me obedece ¿no? y da lo mismo si estoy sentado acá en mi en mi casa o estoy sentado en la moneda ¿no? porque si en la moneda tampoco si desde la moneda tampoco nadie me obedece realmente puede decirse que tengo poder puede decirse que tengo autoridad puede decirse que estoy gobernando y esta es la es la 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 tercera reflexión decía ¿no? la necesidad de que la autoridad esté complementada con la obediencia lo cual obviamente supone alguien que manda y alguien que obedece ¿no? una sociedad y de hecho nosotros hemos tenido en Chile una experiencia bastante reciente de lo que estoy diciendo que es bueno todo lo que vimos a partir de octubre del 2019 y esos meses tan 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 intensos hasta marzo del 2020 en donde experimentamos lo inútil que se transforma la autoridad cuando no hay obediencia y esto lo vimos en las calles porque carabineros las fuerzas de orden y seguridad los militares trataban de poner orden y la gente simplemente no obedecía y inmediatamente espontáneamente uno dice bueno frente a que clase de autoridad estamos que no es obedecida obviamente por aquí podríamos irnos como por un tubo a cuestiones más profundas o más polémicas también no quiero hacerlo simplemente quiero invocar un ejemplo que probablemente sea muy familiar a todos los que están escuchando ahora este episodio en donde pudimos comprobar digo de piel si se racionaliza se puede llegar a estas y otras profundidades experimentamos de piel como la autoridad requiere ser obedecida para ser autoridad y de hecho una resistencia a la autoridad incluso cuando se ejerce con fuerza puede terminar socavando absolutamente a la autoridad hacerla perfectamente inútil que de alguna manera yo no soy un experto en esto lo que hizo Gandhi en la India colonizada por los ingleses la suya fue una resistencia pasiva tan intensa tan consistente tan persistente en el tiempo que terminó por socavar las bases de la autoridad del poder imperial inglés en la India esta es la tercera reflexión bien esto sería el contenido del libro del episodio de hoy el principito de Antoine de Saint-Exupéry ojalá que lo lean es bien corto tiene dibujitos del mismo autor que están en todas prácticamente todas las ediciones y quiero dejarlos invitados para el próximo episodio en donde vamos a ver otro clásico corto también para que se animen a leer las cosas que me encantaría obviamente que es Rebellión en la Granja o la Granja de los Animales Animal Farm en inglés escrita por George Orwell un socialista de tomo y lomo bastante desencantado de la praxis socialista comunista y en este libro que es una sátira salvaje al poder socialista al poder comunista vamos a encontrar estupendo material para reflexionar una vez más un poquito sobre literatura y un poquito más sobre derecho y política que estén muy bien hasta la próxima para no ser menos quería antes de despedirme yo también citar alguna frase del principito porque hay muchas frases muy conocidas que son archicitadas por quienes quieren dárselas de algo por tejaraguen etc yo quería terminar con una frase que cierra precisamente el capítulo Dios que hemos leído que hemos comentado que dice la gente mayor es muy rara te nombro mi embajador los adultos son sumamente raros se dijo el principito en su viaje y Gracias por ver el video.